Hay una mega operación sucia para voltear las causas de la corrupción K. Es gravísimo, es ilegal y es escandaloso. Por eso huele tanto a podrido, por eso huelen tanto a podrido ahora mismo esos sótanos del poder de los que les había hablado. Enseguidita les voy a dar nombre y apellido. Pero está en pleno desarrollo esta mega operación sucia para voltear las principales causas de la corrupción K. Una operación sucia de alcance sin sospechado. La encabeza, cuando no, Cristina Fernández de Kirchner. La integra, cuando no, Lázaro Báez y algunos de sus abogados desde la cárcel. Atención con el equipo de abogados, formales e informales, de Lázaro Báez. La financiarían Cristóbal López y Fabián de Sousa, los que manejan con el joystick una señal de cable. Pero atención, porque no solo quieren contaminar la causa de los cuadernos tratando de desprestigiar al fiscal Stornelli. Está entrando en este momento Elisa Carrió, ya se va a sentar en nuestro mano a mano. No solo están operando contra la causa de los cuadernos y contra Stornelli, como bien denunció Elisa Carrió. También pretenden ensuciar, por ejemplo, otra causa, una de las más graves que pesan sobre Cristina y los suyos. La ruta del dinero K. Me consta que hubo abogados que intentaron varias veces, por ejemplo, comprar a Leonardo Farinia para que se desdijera de todo lo que denunció como arrepentido. Me consta, y en el transcurso de los días vamos a mostrar las evidencias. Por fortuna, para la causa no lo pudieron lograr. Pero la mega operación sucia no solo involucra a los cuadernos de la corrupción K, o el juicio oral por la ruta del dinero K. También apunta a contaminar, y ahora lo vamos a escuchar a Elisa Carrió, todos los juicios que tengan como elemento distintivo las presencias y las declaraciones de los denominados arrepentidos. Atenti. Porque no solo están operando en las sombras el grupo de tareas de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi. También hay una serie de dirigentes peronistas, no todos, algunos, algunos muy importantes, que bajo el argumento de la búsqueda de unidad y de terminar con la grieta, están buscando evitar, por ejemplo, que se profundice la investigación sobre Pablo Moyano para evitar que vaya preso. Uno de ellos es, y hoy hablé por teléfono con él, no estoy en condición a decirle el contenido de la conversación. Sí, algunas de las cosas que él me dijo, formales, y yo les dije. Pero uno de ellos, y yo se lo dije a él, es el expresidente Eduardo Dualde. Flamante abogado defensor del juez Silvio Carzoglio, el mismo que rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano. Bueno, ¿entienden eso? Buenas noches, Lilita. Hola. Buenas noches. Ahora la... ¿Paso por acá? No, por detrás de la cámara. Ah, por detrás. Gracias, gracias por venir, ¿eh? Hoy mismo yo hablé con Dualde, y le dije lo que pensaba sobre lo que está haciendo. Les repito, abogado defensor, el expresidente... ...de Carzoglio. Todos ellos están intentando también contaminar las causas donde los imputados colaboradores fueron claves para detener a gente como el Rey de la Salada, el Pata Medina. ¿Vieron a Balcedo? Hoy me decía mis compañeros. Sí, sí. Le encontraron una propiedad en Puerto Madero, tres millones de dólares. Ya la vieron, Elisa Carrió. Ahora me siento con ella. Viene a ampliar una denuncia sobre parte de esta megaoperación, aunque debe tener mucha más información. Pero también te vamos a mostrar en este programa algo escandaloso. La denuncia del fiscal Sebastián Escalera con pruebas logradas a través de escuchas legales. Repito, escuchas legales. Escuchas legales. Porque le intervinieron el teléfono a Pablo Moyano legalmente. Porque es sospechoso de integrar una asociación ilícita para defraudar independiente. Escuchas legales. Y tecnología que fue usada para detectar dónde se activaron los celulares de los involucrados. ¿Y qué detectó Escalera? ¿Está sentado? ¿Está sentada? Un encuentro secreto entre Hugo Moyano, Pablo Moyano y el juez que en ese momento los debía investigar, Luis Silvio Carzoglio. Ahora vamos a ampliar todo esto. Según las investigaciones, los tres se encontraron. Empezá a recordar, porque es muy importante la fecha y la hora. El viernes 9 de noviembre del año pasado, entre la 1 y media de la tarde y las 7 de la tarde. Los tres aparentemente festejaron con champán la garantía de impunidad para Hugo y para Pablo. ¿Les suena? Manzanares, olla arbide, masita seca, champán. La mega operación sucia, porque yo estoy convencido que es una mega operación, tiene un objetivo judicial, judicial, y el otro político, el judicial, que se caigan todas las causas, todas las causas, todas las causas de corrupción K, que se caigan. El político, lograr una suerte de amnistía. Yo sé que muchos se asustan con esta palabra, pero yo lo voy a decir. Lograr una suerte de amnistía, de perdón para los investigados por hechos de corrupción, que empezó a denunciar a Elisa Carrió en el año 2005, 2006. La primera... La primera denuncia por asociación ilícita la hizo Elisa Carrió. Están trabajando en un proyecto de borrón y cuenta nueva. No todos los peronistas, muchos peronistas. Con el argumento tirado de los pelos de que la Argentina necesita paz, tranquilidad y reconciliación. La Argentina necesita paz, tranquilidad y reconciliación. Lo que no necesita es impunidad. No tenés idea de la cantidad de dirigentes del peronismo que están detrás de esto. Te sorprenderías si te enteraras de algunos nombres, de algunos nombres y de algunos apellidos de gente que está metida en este proyecto. Yo nombré solo a los nombres y apellidos de los que me consta, que están trabajando de estajo para lograr este objetivo. Espero que los que están en el medio de toda esta basura reflexionen y se arrepientan antes de que la sociedad lo señale con el dedo. Y una aclaración más. Porque nosotros somos periodistas, no hacemos operaciones. Tanto Hugo Machiavelli como yo estuvimos las últimas 48 horas intentando comunicarnos con Carzoglio para que nos demiento, nos confirme si estuvo o no con Hugo y Pablo Moyano el 9 de noviembre del año pasado. Cuando lo debía investigar a los dos, nunca nos devolvió el llamado. Preparan el material, por favor. Por supuesto. Lilita, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Empezando hoy el miércoles de ceniza, ¿no? Ah, es el miércoles de ceniza. Sí. Y va a coincidir además, esto es importante, es un tiempo muy importante para los que creemos. También está el Pesac, el Ramadal, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de arrepentimiento. Y lo digo porque a veces me pregunto qué sentido tiene tanto sufrimiento que estamos padeciendo. Perdón, arrepentimiento, no impunidad, ¿no? No reconciliación. No, 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 arrepentimiento estoy hablando de los argentinos, no estoy hablando de los delincuentes, estoy hablando de la mayoría de los argentinos. Arrepentimiento por no haber visto, por no habernos comprometido, por ser más cómodo en el silencio. Y digo, ¿por qué tanto sufrimiento, Dios? Lo voy a contar porque lo voy a decir y siempre me sale una frase del Éxodo que dice yo los perdono pero no los dejo sin castigo. Y en el fondo me parece que es lo que nos está pasando. ¿Qué quiere decir que nos está pesando? Que hemos podido salir, ese es el milagro de no ser Venezuela hoy. Ahora, caminar hacia una nueva Argentina es algo muy difícil y lo estamos haciendo con mucho dolor. Entonces, ese dolor creo que cada vez si tiene sentido puede ser un cambio de 100 años para la Argentina y yo trabajo en eso. Y creo que estamos bien, que estamos sufriendo mucho, muchísimo, quizás mucho más de lo que sobre todo todos, yo creo que todos, porque alcanza el bolsillo de todos. Pero que vamos a salir. Creo que ojalá, yo espero como nunca el domingo de gloria, como nunca, pero sé que estos días van a ser terribles. Ahora vamos a hablar de economía, pero quería... Hablar de religión no viene mal. No, claro que sí. Porque cuando se mueren las economías y se mueren las estructuras y se mueren las moralidades, solo queda Dios. Lilita, ¿cuáles son los elementos que tenés para denunciar, como denunciaste una operación contra Stornelli y otros investigadores de los cuadernos de la producción? Y contra el periodismo independiente. ¿Y contra Daniel Santoro? A ver, yo creo que hay una asociación ilícita muy clara, integrada. Creo que hay tres personajes centrales detrás de todo esto que tienen relación a estas dos causas. Una es la causa de los cuadernos, donde ustedes tienen que saber toda la sociedad que no solo están ya prácticamente condenados por las declaraciones hasta Manzanares, Cristina, sus hijos, pero están muchísimos empresarios argentinos, los más importantes, están todos, están todos los que dominaron el país hasta la familia del presidente, incluido Calcaterra y su padre que acaba de fallecer. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque es el primer presidente que no busca la impunidad de su familia. y todos decían no, no va a declarar Macri, mire que yo no tenía nada con Franco Macri, nunca nada que ver, así que estoy en las antípodas, pero ustedes se imaginen el dolor del presidente que por un lado entregaba a su familia y sabía que su padre se estaba muriendo porque estaba ya en estado senil. Ese dolor es una entrega y hay que entenderla como tal. Él a veces, yo le digo, ¿por qué no sacás el alma? Porque Durán Barba por ahí le hace esos discursos que son estúpidos. Pero, ¿estúpido? Digo yo, porque a eso todo pro, todo pro a mí me molesta, pero no importa. Lo que digo es que el dolor de él, hay que valorar esa entrega. Hay que valorar esa entrega porque Cristina arma una asociación ilícita para su impunidad y el presidente ahora va a estar procesado y condenado Calcaterra y su padre muere procesado en la causa de los cuadernos. ¿Procesado o imputado? No, procesado, procesado. No pudo declarar porque no podía declararlo, ¿cierto? Que fue llamado a... Ay, ¿a qué le está haciendo unos movimientos raros? ¿Qué pasa? ¿Qué está llanada? Ah, están hablando con él. Yo hablo con ellos. Así que, yo creo que esto es importante. Consume el celular, si era por eso. Lo otro que a mí me parece importante es que hay dos causas. Una es la de los contenedores y depósitos fiscales. Eran contenedores truchos, los depósitos fiscales están manejados por gente del PJ, del radicalismo y de Boca. ¿Del radicalismo? Sí. ¿Del radicalismo de Cambiemos? De Nociglia, sí. De Cambiemos. Bueno, no es tan Cambiemos, digo yo, pero digo, es gente, es gente de Angelici. Palmieri, que tiene una inversión de 8 millones de dólares en el depósito fiscal, es un exjugador de Boca que es Angelici. Esto tenemos que entender porque yo estoy en las dos causas. Y una otra más gorda que toca a todos los empresarios de la Argentina rubro por rubro porque dijeron que iban a importar y no importaron, con lo cual sacaron dólares del país. Se llama fuga. Esas son las dos causas. Una que está bajo reserva de sumario, porque yo estoy bajo reserva de sumario en la mayoría de las causas. Entonces hay que entender que no basta solo esto. Lo que estamos tocando es el corazón del poder en Hidrovía, por ejemplo, estamos en el corazón de lo que son los negocios en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? En la causa de los contenedores está Santana, un hombre que estaba en aduana, que ahora es asesor del senador Urtubey en el Senado. Tipo de la SIDE. Del senador Urtubey, de José Urtubey, no del gobernador. No del gobernador. Pero está adscrito. Segundo adscrito. Pero es de loco. Entonces ahora falta la indagatoria. Lo que quedaría es que quedarían dos indagatorias. Michel, que es el segundo de Chegaray. ¿Dónde está Michel? ¿Dónde está? Jefe de asesores de Pichetto. En senadores. ¿Y quién falta? El preso final de la Argentina en esta materia. Echegaray. Socio de Rudy Ulloa y Gore en la vieja radio. Muy bien. Todo este operativo que nosotros... Hoy fue procesado Echegaray por proteger a Lázaro Báez, ¿no? Pero no solo eso. A ver, Echegaray está detrás de esta operación. Porque lo que viene es Echegaray. Michel está detrás de esta operación. Porque lo que viene es Michel. Y Michel es el Senado de la Nación. Está detrás de la operación para... Yo ya le mandé a avisar al senador Pichetto que Michel no solo está... Nosotros tenemos un informe de Carbón Blanco. ¿Dónde está Michel? Y donde está toda la mujer haciendo... No, le mandé a avisar. Entonces, vamos al otro. El otro que está escrito en el Congreso que nadie me explica dónde está y nadie me da razones Echegaray. Echegaray está escrito en el Congreso. ¿En el Congreso? ¿Cómo en el Congreso? Trabajando como asesor. Yo no sé dónde está porque nadie te quiere decir. Pero si hubo una planilla. Sí, sí, sí. Está escrito. Creo que en diputados. Eso pregúntenle al presidente de diputados. Entonces, por un lado y en la otra van Cristina y van los grandes empresarios argentinos. Obviamente, estamos cambiando radicalmente la matriz mafiosa de la Argentina. Entonces, empiezan operaciones de contrainteligencia. Yo creo que este chico tenía el... ¿Cómo se llama? D'Alessio. D'Alessio. Yo lo vi medio delirante porque yo le veo que estaba medio dormida cuando lo vi. Lo que dijo es que venía a hablar de narcotráfico. Lo que nos trajo, escuchen esta, del triple crimen no era correcto, con lo cual yo le dije este, nosotros sabemos mucho más del triple crimen, lo cual deduzco ahora que el chico vino a querer ponerme una pista falsa para encubrir a quien, Aníbal Fernández, que es el autor intelectual del triple crimen. O sea que vos crees que D'Alessio está detrás también de esta operación sucia. Claro, obviamente, el chico tiene una forma, es de una excelente familia y acá hubo un error. Yo conocí a su tío, Andrés D'Alessio, que juzgó a las juntas, que no hizo dinero con eso, que fue decano de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, su tío es escribado, es una de las escribanías. Nadie podía pensar. Ahora, yo me di cuenta, pero porque me pasó muchas veces, para mí, me metieron también la contrainteligencia en la comisión de lavado. Y él, de alguna manera, ese nombre ayudó a que uno no sospechara. Yo la verdad que lo vi una vez, estaba dormida, porque no me acuerdo bien, dos veces. Pero yo sé la deriva, y ve a Paula, así que yo soy la responsable, la pobre Paula. Y vos ponés las manos en el FOPOR Stornelli y por Santoro. Sí, por Santoro, absolutamente. Miren, yo Santoro lo conozco hace 25 años. También es cierto que estamos grandes. Y a veces uno no está siempre atento, porque son muy jóvenes, porque son muy grandes. Pero Santoro es el mejor periodista de investigación de la Argentina. En los momentos en que nadie nos sacaba nada, nada, 2003, 2004, yo salía en tu programa, lo tengo que reconocer, en lo de Joaquín, publicaba Ignacio Zuleta en ámbito financiero y publicaba Daniel Santoro un pedazo así lo que le permitía a Clarín. Esta fue la lucha. En el 2003 yo no estaba sola porque estaba Daniel Santoro. Así que yo pongo las manos en el fuego. Se trata de un extorsionador, de un chico con algo de delirio y de una familia, ahora, lo que hay que decir es que es un kirinista militante, que es un chico que se hizo rico, vocero de Infran, el delincuente de Formosa, llamado delincuente gobernador. Después está, fue funcionario de Narza cuando Barata estaban en Narza. ¿Se dan cuenta que la cárcel y él son lo mismo? ¿Y Echéves? ¿Y Bervisky? Bueno, y Echéves es multimillonario. Echéves es un lavador de dinero ahí, pero ustedes no saben la cantidad de propiedades en Miami, en la Florida, en UTA, es que para mí es Echéves. Y mañana lo presentamos. Les aclaro a los televidentes, Echéves es quien denunció por extorsión a D'Alessio porque se supone que D'Alessio le pidió 300 mil dólares, dice D'Alessio en nombre de Stornelli. Es así es. Y eso es todo mentira. Eso es todo mentira. A lo mejor él le pidió, pero ¿qué pasó ahí? Es fuerte más parte de una operación kirchnerista donde también es Ramos Padilla un kirchnerista militante. Ahora, si lo mete preso a Santoro nos vamos a ir todos presos. Yo creo que hay que irse todos presos para conseguirlo sano y va a poner... Ahora que sea kirchnerista porque yo conozco fiscales que son kirchneristas No, 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 pero este... Pero Ramos Padilla es incompetente. Esto me hace acordar a la pelea entre Dualde y Menem. ¿Se acuerdan? Con Coppola y con todo. Primero el juzgado de Dolores hay que sospecharlo siempre de toda la vida. Segundo Ramos Padilla están las escuchas. Las escuchas están. Las escuchas que... que yo recibo, yo recibo y no voy a dar las fuentes. Las escuchas están y es barata hablando. Yo las recibo y les digo abran y lean. Cuando digo esto digo puede ser una operación porque yo recibí. A ver, las cuentas falsas se acuerdan de Olivera. A mí me hicieron todas las operaciones posibles. Entonces, como ahora se ve contrainteligencia para defender, ¿no? Yo me divierto mucho con esto. Entonces, ¿qué hice yo ese jueves? Dije, mire, vamos a esperar si esto es mentira, si esto es cierto, si nos quieren embaucar, pero yo voy a, por si acaso, esté la operación en Marta, yo la voy a adelantar. Porque esta es una lección que todo el mundo tiene que saber. Cuando está a coaccionado o le van a hacer una operación, lo que uno tiene es que anticipar. Porque al anticipar uno la hace caer. Entonces yo puse un Twitter, yo estaba en Punta del Este, escribiendo mi libro y mi obra legislativa y puse un Twitter, la Cámpora está, porque a mí me cierran los datos, los conozco de memoria. ¿Qué pasó? Obligó a Berrisky a salir, incluso con datos falsos, porque les anticipé la operación porque la operación salía el domingo. No se olviden que dicen Ramos Padilla que hasta que no tuviera la seguridad de Lorenzetti no iba a avanzar. Y Ramos Padilla avanzó. A ver, esto es mucho más grave, por eso está con reserva de sumario, gravedad institucional, pero yo les digo a todos, ustedes tocan a Mariana o la tocan a Paula y yo te los digo que son ustedes, ¿eh? Cristina, compañía, la Cámpora completa, Barata, Rubio, Ulloa, Echegaray. Está hablando Elisa Carrió de Mariana Zubic y de Pablo Oliveto. A propósito de esto, y de Daniel Santoro también, porque yo creo que es hora de defender. Porque uno comete equivocaciones. Y cuando uno comete equivocaciones yo veo que todo el mundo deja sola a la gente. No. Porque lo que importa es la ética de la búsqueda de la verdad y yo por eso pongo las manos en el fuego andanero. ¿El gobierno apoya la denuncia de corrupción? ¿O deja que vos, Pablo Oliveto, Mariana Zubic... Es muy extraño que nadie nos apoye. ¿Dentro del gobierno? Pero digo, no puede ser que nosotros, todos estoy hablando, no puede ser que denunciemos en el 2003, estuvimos solos. 2004 estuvimos, salvo el periodismo independiente. 2005, 2007, ahora si estamos en el 2019 y seguimos solos, muchachos, pregúntense por qué en la lucha contra la corrupción seguimos siempre los mismos. En el periodismo y fuera. Y a mí no me interesa si la corrupción es kirchnerista, es de Cambiemos, por ejemplo, Angelisi, Depósito... A mí no me interesa. ¿Hay corrupción en este gobierno, Lilita? Seguramente, pero no en el presidente. Yo les puedo asegurar que el presidente no quiere dinero. Es más, los hijos no quieren el dinero del padre. Y ya él se dio cuenta porque los nuevos ricos, ¿viste? Le decía una cosa en la Recoleta porque decía rezar por una amiga y una cosa... No, no la voy a contar. Bueno, no la cuente. Pero los nuevos ricos compran los mármoles, ¿cómo se llaman los...? ¿Cómo se llaman? Las bóvedas. Las bóvedas, las lápidas. Entonces ves cada apellido que antes había otro y ahora tenés un montón de delincuentes con los apellidos puestos ahí en la entrada. Es lo más. Es para ir a sacar fotos. ¿Crees que estas operaciones se limitan a los cuadernos de la corrupción o es una movida más grande? Contra el sistema del arrepentido... Ya venía todo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando yo salí contra Garabano? ¿Contra el ministro? Sí. Fue el día que salió el fallo por donde decía que por el largo tiempo transcurrido, acuérdense, Riggi, no había que juzgarlo a Menem. ¿Murió hoy Esteban Riggi, el ex procurador de la... Pero yo no estoy hablando de ese Riggi, estoy hablando de la Cámara de Casación. Ah, del Riggi, de la Cámara de Casación. De Casación. Entonces le aplican la impunidad a Menem en el caso de las armas, donde a mí nadie me puede contar porque a mí me entregaron a mí, en mi mano, los banqueros que tenían la cuenta offshore en Montevideo, me entregaron la coima. Así que, por el largo tiempo. Ahí le pido juicio político de Garabano porque también querían encubrir a Muller y Barbaquia en la AMIA, que no lo lograron y hubo condena al tribunal, pero que la sacaron a mi abogada de la querella, Garabano, ¿eh? Entonces yo le... ¿El ministro de Justicia? Sí, sí, sí. Yo de Garabano, Garabano es obediente a todos, con lo cual le resulta cómodo a todos, menos a mí, que está claro que para nosotros la justicia es justicia, la verdad es verdad y los obsecuentos son obsecuentos. Él es eso. Entonces, resulta que ¿para qué yo pongo en esto? Porque yo tengo miedo que haya un pacto de impunidad de un sector del gobierno para la impunidad de Menem. A la semana siguiente otra sala de la Cámara de Casación no cierra la causa de los sobresueldos. Y la sentencia hay que esperar los fundamentos de la Cámara que juzgó al encruzamiento en realidad ha juzgado a Anzo Regui. Hay que ver los fundamentos. No ha llegado a la condena de Menem, pero según me dice mi propia abogada en que yo confío y que fue tan perseguida por querellar. Fue perseguida por el Ministro de Justicia Garabano por querellar. ¿Por querellar a quién? Por querellar en nombre del Estado Nacional a todos los que habían estado en el encubrimiento del Abre. ¿Cómo está parado el radicalismo en materia de corrupción? Apoya al gobierno. Mire, hay muchos radicales que son honestos. Los radicales son honestos en general, votantes radicales honestos. Y hay radicales muy corruptos que vienen desde la coordinadora. Esto pasa siempre. Ningún partido está exento de esto. Ahora tenemos que tenernos más rígidos. ¿Y el peronismo? Bueno, el peronismo tiene un problema. Los peronistas que aman a Evita son una cosa. Ahora, el PJ es terrible. ¿Saben por qué los gobernadores y los intendentes quieren que Bonadio pare? Les voy a explicar. Porque en cada una de las obras que De Vido le daba a un gobernador de provincia o intendente, la empresa la ponía De Vido y la COIMA la recibía el gobernador, el intendente y De Vido. Es decir, que acá puede caer no solo el PJ, sino pueden caer los intendentes y gobernadores que aún no siendo del PJ, siendo radicales o como sea, tenían excelentes relaciones con De Vido, De Vido les mandaba. Por ejemplo, en el caso del Chaco, en el Chaco está, son ex amigos míos de cuando teníamos 12 o 13 años, los que son presidentes de Austral Construcciones. Y sucesores... Ademo Biancalini. Bueno, Ademo Biancalini, yo voy a contar esta historia porque tiene sentido. Era un hombre, un trabajador italiano impresionante, incluso un hijo de ellos que se murió hace mucho, estaba casado con una prima mía, vivíamos al lado, era un hombre que hizo... Después se murió el hijo y después el hijo menor se metió en política con Coqui Capitanich, ahí vino la deba... Y le entregó la empresa a Lázaro Báez. Y le entregó la empresa a Lázaro Báez. Por eso nadie confunda los apellidos, porque a veces es como decir que Gotti, el abuelo, era un mal hombre. No, Gotti es una empresa de la cual se apropió. ¿Vos dijiste que Cristóbal López y Fabián de Sosa están financiando esta operación? Lo que nosotros vamos a decir está en secreto de sumario, porque toca todo a la AFI. ¿A la AFI? ¿A agentes actuales de la AFI? Toca todo Quilmes. La AFI la exide, ¿eh? Por eso también pido por favor que se instaure la protección de Mónica de Mónica Frade, que estamos sobre las mafias de Quilmes y la verdad que no tenemos una sola persona, no podemos ser custodiados por la policía de la provincia. Así que tenemos causas demasiado pesadas y estas chicas están solas. Digo... Dos anticipos para dentro de un ratito. Una, hay una... Es Aníbal, No se olviden que en esto está Aníbal. Aníbal Fernández. Está Aníbal, la Chegaray. No se olviden el Chegaray. Porque si no uno se acuerda de Rudi o yo a Marcelo Mayo, pero guarda que Rudi era socio con el Chegaray. Y este que denuncia tiene fortunas transmitidas a sus hijos. Para mí este estáferro o de Campillo porque era el que cobraba coimas para el Honka, ¿está? Cuando estaban ellos. O de Chegaray. ¿Quién es estaferro Campillo? Porque todo conduce. ¿Quién es estaferro Campillo o de Chegaray? Echeves, ¿cómo es? Echeves. El denunciante. Entonces, Ramos Padilla está en medio de una asociación ilícita porque él es incompetente. Ahora, que se preste un juez federal a esto, la verdad es que es un delincuente. Yo lo estoy denunciando penalmente. Yo sostengo que este señor ha cometido delitos cuando estaba en Bahía Blanca para tapar a Lázaro Báez y tengo las pruebas porque a tratamiento psiquiátrico tuvo que tener el secretario del juzgado porque fue a encubrir a Lázaro Báez a Bahía Blanca Ramos Padilla y ahora forma parte de esta asociación ilícita. Les anticipo que nosotros vamos a tener dos informes muy importantes. Uno vinculado a lo que está diciendo Elisa Carrió. Escuchen esto porque es complejo pero se lo voy a explicar sencillamente. Uno de los abogados de Manzanares fue fotografiado por una abogada de Lázaro Báez de apellido Gazzaro. ¿Cuándo fue fotografiado? Cuando estaba en Comodoro Pico en D'Alessio. Después de ser fotografiado empezaron a llamarlo dos periodistas kirchneristas Navarro y otro periodista preguntándole si D'Alessio le había pedido dinero para convertir en arrepentido a Manzanares. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dentro de un ratito Hugo Maquiavelli va a presentar la información y dentro de un rato les voy a presentar las evidencias que tiene el fiscal Escalera sobre un encuentro secreto entre Hugo Moyano Pablo Moyano y el juez que debía investigarlos Carsoglio. ¿El juez el gobierno no quiere ir contra Moyano? ¿Le tiene miedo? ¿Está asustado? No, el presidente quería. Lo que pasa es que hay que tener pruebas suficientes contra Pablo los Moyano había pruebas suficientes pero Hugo Moyano en realidad es Boca Boca es ¿no? Boca Es Boca tiene tantos delitos pero en realidad creo que a veces me parece más un aprete para una negociación que una búsqueda de la verdad. ¿Lo de Moyano? Bueno hay muchos elementos que lo complican mucho a Pablo El jefe de la AFA ¿el jefe de la AFA quién es? ¿Cómo es? Chiqui Tapia Yo no sé nada de fútbol Pero este hombre está en el Seance Esto es una vergüenza todo una vergüenza todavía no me metí en la basura qué horror porque estoy en la hidrovía Entonces miren yo lo que sé es que hubo presión de sectores de la AFI para que detuvieran a Hugo Moyano y esto no se hace por más que Hugo Moyano sea un gran delincuente como lo vengo diciendo hace mucho ¿Y Pablo? Contra Pablo Moyano hay antecedentes hay antecedentes pero hubo también presión de la AFI Entonces yo estoy en contra de que esta AFI presione a los jueces y estoy en contra de que los anteriores de la AFI extorsionen En realidad estoy en contra de todos porque a mí me parece que un país más sano no se maneja así se maneja con una justicia independiente por eso miren esto no le puede tener sus cosas pero sabe que tiene el don de la valentía yo he visto pocos valientes en la Argentina lo vi en el tema de las armas lo vi quedarse solo yo no lo defiendo totalmente en su vida pero sé que tiene el don de la valentía y Bonadio que no tengo nada que ver con Bonadio porque está claro que Bonadio era corage así que se imaginan el hombre está trabajando y tiene el don de la valentía y encontrar valientes frente al cobarde de Ercolini que cuando le presentamos la asociación ilícita en el 2008 cobarde de Ercolini y Policita valiente Policita denunció a Néstor Kirchner por la asociación ilícita desparramó la causa ¿qué hizo con esa causa? una es la de los cuadernos la otra es la de Cristóbal López en realidad es todo el desparramo que hicieron de la asociación ilícita del 2008 ¿quién es el responsable de eso? se llama Ercolini y yo lo voy a impugnar para que sea camarista porque los cobardes no pueden ser jueces en el caso de Pablo Moyano Lilita hay muchos elementos que lo complican mucho en la asociación ilícita independiente y si uno además de independiente hurga en la historia de la vida bueno hay hechos mucho más graves hay que investigar y delitos dolosos gravísimos claro que sí cometidos en hospitales y sanatorios hay que investigar ¿hablaste con el presidente después de la muerte del padre? no me parece que eso él sabe que yo estoy en ese dolor que nunca estuve con Mauricio con Macri padre pero yo estoy con su dolor sé lo que significó para el presidente el dolor de un padre que se moría y a su vez era citado en la justicia porque es un dolor es tu padre es tu madre a ver es así pero les puedo asegurar que ¿pensás que le puede afectar? no al contrario yo creo que es una liberación para los dos y que en paz descans creo que esto le va a permitir a Macri tener mucho más decisión para no tocar a un enfermo terminal ¿me siguen? porque estás entre un enfermo terminal que se está muriendo que toda tu vida y la lucha contra la corrupción que incluye eventualmente a tu propio padre y este dilema moral se resuelve hoy se resolvió hace unos días y yo lo conozco y yo estoy al lado del presidente y me parece que el dolor hay que transitarlo solo porque esto de que estén todos los obsecuentes alrededor me parece un horror a mí si se me muere alguien por favor que no vaya nadie y cuando me muera yo que no me lleven al congreso tengo todo mi velorio organizado que no se le ocurra a los políticos hacer discursos yo me voy al Paraná ese señor es el economista el señor hola está más viejo pero está bien milse que piropeadora que está que piropeadora seguí seguí por favor le puedo pedir mientras tanto a la producción que no lo reconocía le puedo pedir a la producción que me ponga para ver juntos una parte del discurso del presidente si puede ser al final del discurso cuando gritó y parecía otro presidente dicen los que lo conocen al presidente que a veces se le despierte el indio y ese día en el recinto al presidente se le despertó el indio lo vemos por eso les digo vamos argentinos vamos con fuerza vamos en serio vamos con coraje vamos con pasión este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina es verdadero es verdadero o se le saltó el indio no es el verdadero el falso de Durán Barba entendieron como es ese es el verdadero Macri pero todo tiene que ser ámbila viste que yo soy contra imagen total soy la derrotada más exitosa soy incorrecta soy imperfecta todo entonces Durán quiere tipos perfectos cuidados pero yo le dije al presidente el otro día pero para mí decís boludeces si vos te haces el discurso este tipo y me dijo porque no te siento yo me acuerdo que ese día yo lo abracé y le dije fuerza aunque te puteen porque eso lo hay que hacerle hay que mira al PJ hay que duplicarlo la apuesta dice que yo soy la más peronista de los radicales a mí me dicen Aníbal Fernández responsable del narcotráfico y el otro dice gorda sucia que se yo de Lilita papas limpias Aníbal narcotraficante cuando vos le vas duplicando la apuesta yo digo esto es por toreada pero no porque nosotros toreamos sino porque es la forma de traer la paz del país hasta que se acostumbren a no ser violentos están muy enojados conmigo yo sé que están muy enojados conmigo con Pablo lo lamento chico le cortamos la operación y yo agradezco tanto porque saben que yo estaba tomándote estaba charlando descansando porque tengo que acordarme en la memoria con la autobiografía y después en la obra legislativa y dije bueno vamos a hacer la contrainteligencia que me encanta porque a esta altura miren los que investigamos no nos investigamos con personas buenas porque uno el delito también lo investiga con delincuentes con gente presa con gente que ha cometido delito porque nadie lo investiga con la abuela santa que toma la eucaristía diaria todos los días el presidente dijo que además de la sequía y la guerra comercial entre Estados Unidos y China los problemas los países emergentes etcétera etcétera los cuadernos de la corrupción afectaron la economía vos compartís si pero es necesaria esa justicia que vengan otras empresas solas saben por qué es así porque nadie que cotice en la bolsa de Nueva York se puede asociar con rollo con techín etcétera porque todos están cuestionados ahora tiene que haber justicia ellos se robaron el país acá no importa no importa que caiga un punto dos puntos no importa el dolor que tengamos sino el crecimiento de las futuras generaciones yo no voy a ser presidente yo no voy a ser más diputada más senadora pero entregué 25 años de mi vida a la política y voy a seguir entregándola sin cargo no quiero nada así que estoy fuera de los votos no me hagan campaña sucia porque yo no soy candidata a nada me encanta además que me hagan campaña sucia porque es como un honor en Mateo 5 y se los digo a Daniel Santoro y a todos los perseguidos bendito los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos será el reino es verdad que tenés que vender el auto que tuviste que vender el auto no porque tengo que terminar la casa y tengo que pagar la tarjeta pero bueno es así tenés que vender el auto la vida va y viene yo no sé manejar pero decir que sí hice esa inversión miren la situación está difícil los precios están descarrilados sobre todo en tema carne recién yo cerraba con Dujome un tema que es muy importante que es que vamos como empezamos a exportar carne el problema de la carne es que vamos a tener que hacer por cortes por ejemplo el gasado es algo que no se exporta entonces no puede tener el precio de exportación pero en buena hora que empezamos a exportar porque si no exportábamos que lo mató la baña esto yo me acuerdo año 2005 la baña empezó con la vaquilla si no que me diga que no el señor y terminó con el cierre de la exportación en diciembre del 2005 si no lo querés yo este señor no 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 era mi amiga pero ahora si él se ríe espera que termine el programa entonces nos quedamos sin carne el precio ahora ¿por qué? porque está el precio internacional yo creo que de todas maneras en un mes y medio esto va a estabilizar y se está haciendo un proceso que va a llevar dos años porque siendo un país exportador que ya no éramos tenemos que ir a los cortes que quiere decir que en vez de la media res que te lleva todo tenés que sacar los cortes exportables y los cortes no exportables porque entonces van a mercado interno y van a un precio muy inferior ahora Lilita vos asumís los graves errores económicos que cometió este gobierno en política económica sí y yo se lo señalé a ver hablemos sobre los errores desde el yo a ver yo voy a mirar ¿cree que te digo una cosa? si querés te cuento los errores de mi vida no, pero digo a ver por ejemplo porque si no ¿sabes que pasa? estamos caminando el desierto muchachos pero cuando yo le decía a este pueblo vamos a empezar un poquito más tranquilo cuando yo le decía a este pueblo miren que nos están robando miren que nos están robando yo era la gorda infame delincuente sucia bueno no sé ahora estoy divina ¿viste? y además no tengo arrugas esto creo que es el botox de Dios porque no tengo botox la señora Cristina yo no tengo por eso no se me cae nada te iba a preguntar por la inflación debe ser por la inflación te iba a preguntar por el vestido de carnaval pero volvamos a la economía ah el vestido de carnaval no más va a carrer bueno entonces digo después de haber pasado tanto y miren que yo sufrí y lo sufrí a mis hijos miren que estos hijos de su madre se agarran con tus hijos desde que son chicos ustedes no saben lo que yo pasé y saben que todos decían que los Kirchner eran decentes entonces no mejor ven ahora tenemos lo que tenemos nadie me quiso votar a mi porque yo daba mala noticia muy bien tenemos lo que el pueblo eligió no quiero dejar pasar esto porque si que se la agarraron con tus hijos siempre siempre desde que Nacho es chiquito y tiene dos años le importó ya no todavía a mi ya no me afecta nada ahora por eso les digo no las toquen a la chica y bueno digo póngale custodia porque a mi me pasó tener 40 años yo me río ahora porque yo arreglo los zapatos y paro el golpe este es el golpe interno que le hicieron a Macri y yo arreglaba los zapatos y tiraba zapatos y mandaba para acá para la monca que yo le doy que ella reparte en la villa y en el medio mandaba a Twitter son unos oportunistas pero golpe interno vos estás hablando desde el sábado y domingo después del dólar a 40 ahora se equivocó el gobierno en la política económica se equivocó tuvo errores y tuvo muchos aciertos ¿qué errores y qué aciertos? miren si no tuviéramos nosotros un acuerdo real con el fondo no hay respaldo no hubiéramos podido salir porque este partido este país se robó 150 mil millones de dólares yo sé que él me va a revertir pero yo le voy a decir en el 2005 se fue a la baña ¿por qué no denunció la carterización por escrito? él dice que lo denunció no, no él lo dijo en la cámara de la construcción frente a Wagner pero yo no lo vi firmar una sola denuncia la que puso el cuerpo fui yo no hay una sola denuncia no se me haga lo moralista porque querían compartir la caja no hubo una denuncia judicial decimos no bueno denuncia judicial no hubo es el deber de un funcionario es decir no hay omisión de denuncia por favor buenas noches vamos a polemizar porque yo no quiero respecto a esto las cuitas que tengan con la baña arreglas con la baña pero acá voy a hacer una una aclaración administrativa ahora con quién que no es menor que no es menor no el ministro la baña ordenó la investigación de la cartelización al área responsable defensa de la competencia eso es previo para un funcionario a ir a la justicia se fue para ser presidente se lo dijo al embajador francés denuncio la cortelización me voy para ser presidente y le gané encima administrativamente como es cuando uno es funcionario bueno no importa pero yo te quiero ir a dar bueno a ver pero la verdad ahora sale la autobiografía pero no hablo mal de vos los errores pero bueno hubo errores y aciertos me ofreció un lugar en una lista una vez la señora no vos me lo pediste y yo te dije que no no yo no lo pedí la riqueta la riqueta es testigo ah pero la riqueta es la que te ofreció no yo después se ponían a tomar un café y aclaran esto pero por favor sigamos bueno la economía errores y aciertos bueno se fue al fondo porque se equivocó en la política económica y en en la política monetaria en el tipo de cambio eso no es una novedad miren yo siempre pensé que iba a ser mucho peor la salida y creo que ahí si se falló en no pasar no decir claramente al principio que la salida era muy difícil y creo que eso fue tapado por las levac creo que ahí hubo un error grande creo que yo pensaba que íbamos a estar muchísimo peores más no creía que estuviéramos tan bien no era posible porque yo había visto el robo rubro por rubro a ver si algunos sabemos punto por punto en la Argentina todo el robo empresa por empresa persona por persona estancia por estancia por eso el decreto de necesidad de urgencia es indispensable porque hay urgencia de extinción de dominio porque están transfiriendo los campos a ver vos tomas Entre Ríos la mitad de Entre Ríos no es de Entre Ríos ni de Argentinos es de políticos voto más Santa Fe voto más provincia de Buenos Aires voto más Chivilcoy y alrededores esto es un escándalo ahora están transfiriendo a otras sociedades que van a hacer después tercero de buena fe esto es lo que están permitiendo para recuperar el dinero ya que incorporaste el tema de la política se está hablando mucho de la Habana como el gran candidato de la tercera ¿por qué te re? ¿eh? no ¿cuál es tu opinión? mire yo me retiro porque tengo 62 años pero no ahora no te vaya todavía no no lo que digo es que tengo 62 años y hay que dar paso a nuevas generaciones para mí es necesario que otra generación gobierne el país por eso me retiro si no podría disputar la presidencia pero no para que los otros crezcan uno tiene que retirarse Lilita pero solo por viejo la Habana no podría ser obra aburrida no pero eso te y por soberbio te lo dicen todos es insoportable no así el hijo está bien pero yo le aseguro que es un radical como una tortuga peor que una tortuga y no a Ilia porque Ilia era un ser de una dignidad y de una volentía él se ama tanto a sí mismo que cree que es el salvador de la nación pero tiene un problema de autoestima y además anda en soquete yo no votaría a nadie que ande en soquete bueno Lilita vos también a veces andas en tú por supuesto pero yo no pero no soquete no hay cosa menos erótica en los hombres que anden con soquete y con calzoncillo imagínense es un horror malla y soquete mirá que estoy haciendo un gran esfuerzo por mantener la entrevista en términos más o menos serios Lilita los radicales ¿qué quieren? un lugar en la vicepresidencia no sé yo ¿qué quieren preguntar? no pero en serio yo no quiero nada y la coalición cívica tampoco bueno pero me quiere ayudar a todos hacerme entender que yo quiero ayudar a Mario Negri para que sea gobernador de Córdoba hay un problema en Córdoba que decía no ya se va a solucionar todo después de Semana Santa ¿y vos crees que Negri iba a ser finalmente el candidato? él va a ser gobernador de Córdoba yo voy a estar al lado de él lo conozco desde hace 25 años es un hombre decente excepcional parlamentario conozco a toda su familia la queca queca la mujer es lo mejor que tienen han pasado enormes adversidades y la familia de salud terribles siempre nunca lo vi mujeriego viste que acá muchos se dan de señores acá los políticos argentinos son muy machidulos sí, tienen gatos ahí en el congreso nunca lo vi gatos se llaman yo una vez quiero ver los gatos son las amantes sí eh, eh Lilita una vez me pasó en el congreso que le digo yo quiero ver un gato recién asumía ¿no? y quiero ver un gato y quiero ver un gato pero no aparecían los gatos por lo menos no tenían pinta de gato tenían mal gusto los legisladores qué sé yo y de repente veo un gato ¿un gato? no yo veo una mujer que es gato bueno, subo abro el ascensor del tercer piso me levanto y digo vi un gato vi un gato y todos los ordenanzas empezaron a buscar el gato bueno digo eso había 1996 pero qué risa eso le tengo que contar a Inés Azuleta cuando vi el gato yo tenía una emoción un poco claro un poco y te ibas a Casa Blanca y estaban todos ahí a veces que había la coima era terrible eso ¿está mal que haya internas dentro de Cambiemos? ¿usted fue una interna cuando fue una de las PASO? yo fui a perder pero a plantearle la posibilidad al país la última posibilidad que yo pueda ser presidente porque si no te dicen Lilita vos tendrías que haber sido ¿por qué no me votaste? cinco veces así que ya está abierto miren abrir la abrir la Argentina la verdad la república pero quiero decir ¿están poniendo a Lustó ahí o lo usan? no sé yo lo único que sé es que hay que sostener al presidente de la república que el presidente de la república va a entregar el mandato que esto no sucede desde Marcelo T.A. yo soy una republicana nata es más alearista más que irigoyenista creo que la lucha de de la torre que la lucha de Alem yo estoy dando mucho la historia y solo quiero que que termine el hambre y que termine la pobreza y que podamos que se abra la competencia que las pymes puedan exportar y lo vamos a hacer pero la verdad es que yo voy a apoyar un gobierno yo no vengo yo apoyo la república a mí no me gustan los candidatos que aparecen un día y desaparecen otro a mí me lo pusieron a la baña de candidatos mira voy a contar el 2007 porque es histórico y además está en mi libro primera presidencia abril del 2006 elecciones ganó Cristina Fernández de Quirla no, no, 2007 pero en el 2006 se van a lanzar las candidaturas yo me reúno con iglesias que era el presidente del partido el gobernador de Mendoza y con Mario Negri en mi casa de Paraná y Santa Fe me reúno con López Murphy y me reúno con Patricia también que era parte del partido de López Murphy como se hizo no, no, Patricia tenía su propio partido y López Murphy la tesis era hacer un acuerdo a fin de año para ganar la elección yo les dije a Iglesias y a Mario Negri si no se iban a ir con Duarte me dijo bajo ningún concepto vamos con Duarte yo lanzo la candidatura un 25 de mayo o un 20 de mayo en Mendoza nunca me había olvidado yo ya había renunciado a ser diputada estaba corralada por mi partido era un error y estaba con el juicio pendiente de este crimen que finalmente fue absuelta que habían matado a ese capitán y que estaban metidos los amigos del expresidente y quedamos así yo saco la candidatura y a los 10 días saca la candidatura a la baña a través de un acuerdo de Alfonsín y Dualde para sacar el segundo lugar el día de la elección salen terceros pero la baña aparece a las 8 de la noche con los resultados de Córdoba diciendo que era segundo y me robaron la elección y robaron las boletas y fueron cómplices todos yo de eso lo perdono de corazón porque estoy feliz libre pero me robaron la presidencia y el acuerdo fue de la baña perdón de Alfonsín y Dualde con la baña de candidato a presidente Lilita una última pregunta y te invito a que veas lo que va a presentar Hugo Machiavelli después vamos a presentarlo de Moyano después ya me puedo ir yo quiero saludarlo a mi amigo porque yo lo respeto y él arregló la deuda de estar ¿cómo no? ¿qué? amigaste conmigo sí pero le decís que se va a parar parece parece sí yo nunca estuve enojado yo tampoco yo me empecé a divertir no uso soquetes es muy importante este hombre puede ser candidato no usa soquetes en la playa ni afuera de la playa ahora vamos a hablar de la economía y del dólar que hoy yo voy a dar ¿qué le dirías a los desencantados a los que votaron a Cambiemos y hoy no lo y hoy están muy enojados enojados defraudados desencantados yo les diría que yo no pienso en defraudarme yo siempre pensé en luchar y mirá que me defraudaron y mirá que me traicionaron los propios argentinos mis amigos los chicos que estaban en el partido hay que pensar hay que pensar solo en la patria y en la nación y hay que poder seguir adelante y hay que poder darle a otra generación una república estable vamos a resolver nosotros no vamos a sufrir sí porque la libertad es un trabajo los judíos estuvieron 40 años en el desierto y nosotros estamos hace 80 años en el robo así que cuando te vacían la casa hay que empezar de nuevo ¿cuándo son los libros Lilita? ah no tengo idea pero los quiero a todos y les pido les pido que oren que esa es la fuerza la debilidad de Dios y la fuerza de los hombres que el mundo está muy peligroso y que el fascismo avanza de una manera terrible gracias por haber venido en este primer programa muy bien primer programa de cuatro días gracias gracias